Hemos oído decir muchas veces, no importa lo que creas, siempre y cuando seas sincero. Bueno, el verdadero cristianismo dice todo lo contrario, que la vida eterna importa con relación a lo que crees. La fe cristiana ya tiene un contenido, y no tenemos la autoridad para rellenarla con lo que queramos llenarla. Así que para ser justificado por la fe, tenías que tener la información básica sobre Jesucristo, sobre su persona, sobre su obra. Tienes que tener los elementos del Evangelio, los cuales son que existe este Dios hombre, Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados y entre otras cosas más. Estos elementos son la notitia, o llamada también el notai, o las notas, o información que uno tiene que creer a fin de llegar a ser justificado. Pero además de ser consciente de esa información, tenemos que asentir a la veracidad de esa información. Es decir, tenemos que creer que estas ideas de Jesucristo y su persona, y su obra, son realidades, son reales, no son solo mitos o ideas imaginarias interesantes. Así que la fe salvadora requiere un asentimiento intelectual y cognitivo a la verdad de los datos y la información. Ahora, los reformadores bíblicos en tiempos antiguos dirían, Que si tenemos la información, la notitia, y nosotros asentimos a su verdad, el ascensus, a lo más que calificamos con todo esto, solo sería para ser un demonio. Porque el diablo conoce la información, y él sabe que la información es verdadera. El diablo puede sacar 100 en cualquier examen teológico que le des. Él no es para nada un tonto, él conoce la información. Por eso además de tener la conciencia intelectual y el asentimiento intelectual a los datos, Uno debe tener fiducia, y la fiducia tiene que ver con la confianza. No solo debes conocer la información, no solo debes creer que es verdadera, sino confiar en ella, personalmente para tu redención. Siempre he dicho que es muy simple, entender el contenido de la doctrina de la justificación, la justificación por la fe sola, pero tenerla en el torrente sanguíneo, eso es otra cosa, eso es otra historia. Porque para realmente confiar por la eternidad en la obra del Señor Jesucristo, para nuestra salvación, y no mezclar esa confianza en Cristo con una dependencia en nuestro propio desempeño, o tus propias obras, o tu propio mérito, y eso es crucial, tu propia profesión de fe. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestros días en la actualidad, es distinguir la fe, es distinguir la fe, de la profesión de fe. Cualquiera que tenga fe, está llamado a profesar esa fe, pero no todos los que profesan la fe tienen esa fe. El Señor Jesucristo advierte con frecuencia, que en el último día, muchos vendrán a Él diciendo, Señor, Señor, ¿Acaso no hicimos esto en tu nombre? ¿No hicimos esto también en tu nombre? Pero Él le responderá, Apartaos de mí los que practican iniquidad, apartaos malditos, jamás os conocí. Váyanse, estas personas habían hecho una profesión de fe, pero no poseían lo que profesaban. En otra parte, dijo Cristo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Es por eso que este elemento de fiducia es tan crítico para la doctrina bíblica de la reforma de la justificación por la fe, que tienes que tener verdadera confianza, y no una mera simple profesión de labios. Este es el peligro. Por ejemplo, que vemos en términos prácticos, en los métodos de evangelismo que encontramos a través de la historia de la iglesia, existe ese movimiento, o esa idea llamada evangelismo decisional, donde tratamos de que la gente tome la decisión de creer en Cristo y de seguirle, y punto. Sin embargo, puedes tomar la decisión de ir a la tienda esta tarde e ir a la tienda. Puedes tomar la decisión de estudiar sobre Cristo, pero lo que no puedes hacer como un acto de la voluntad, es creer algo intelectualmente que en realidad no crees. Tengo que ser persuadido de que de verdad tengo que tener ese ascensos, no como un asunto de decisión, sino como un asunto de persuasión, de que he sido convencido de las afirmaciones de verdad de Jesucristo, antes de que pueda poner mi confianza en Él. Gracias por ver el video.